La grabación, regálenos su nombre completo, por favor. Tony Ruyán. Señor, pues, platíquenos un Acapulco que, pues, estaba en decadencia, pero sigue, sigue, sigue avanzando gracias a los empresarios como ustedes que lo quieren seguir levantándose. Bueno, nosotros no somos los que llevamos la batuta en eso, son los hoteles, la renovación de las habitaciones y de las instalaciones, que varios lo han hecho muy responsablemente. Es el principio de la solución de la baja del turismo, como lo estamos viviendo hoy. Y aparte hacer oferta de programas que estimulen al turismo para que vengan a Acapulco, ya que somos un destino el más cercano de Puebla, de Morelos y del Distrito Federal. Entonces tenemos más ventajas sobre los demás. Señor, las discotecas, platíquenos de discotecas, ¿cómo han ido su proceso de más a menos o de menos a más? ¿Cómo ha estado la situación? Bueno, la mayoría de las discotecas están cerradas. Nosotros tenemos tres y todas están cerradas. Tenemos abierta la terraza del Paladio, pero lo que es Mandara, lo que es el Sibonet, lo que es el Paladio, están cerrados, pero porque aparte de lo del COVID tenemos que remodelar las instalaciones. No puedo abrir así nada más. Entonces hemos estado en luz verde, pero siguen habiendo brotes, entonces no queremos ser foco de infección, trabajamos muy responsablemente. Y ya tenemos dos años y medio cerrados. Son pérdidas millonarias. Imagínate, la pura inversión en el banco te deja algo. Y los empleados que se han dejado de... Bueno, los empleados los hemos tratado de acomodar en el Tonis Bistro, en el Santana, en diferentes lugares, o con amigos nuestros colocándolos para que...